señoras y señores chiquillos míos fanáticos a los productos lácteos y consumidores de yogur bienvenidos una vez más a otro episodio caballero porque a semana vamos ya ya vamos adelantadito ya ya esto está cogiendo una vuelta esto está experimentándose bien y este yogur está cogiendo consistencia bienvenidos una vez más a otro episodio de el yogurcito el otro día el otro día una gente me paró por la calle y me dijo oye la bulla que sale atrás en el yogurcito eso ustedes lo ponen grabado ustedes tienen eso ya una gente pero mira nosotros yo tengo allí hay un camelangue puesto y anda sentado atrás que lo único que hacen es aplaudir en el momento que yo digo yogurcito para que esto coja bomba de verdad y ellos no saben que no que no es grabado que hay una pila de gente ahí atrás aplaudiendo y chiflando recuerda porque además eso pasa aquí en la fábrica del sueño que es monarca tv quien está detrás de todo esto de mi efficiency cibernético de mi yogurcito de mis regueros de matas y mis invitados mágicos llegan aquí gracias a monarca tv la fábrica de sueños el león que cumple sueños y por supuesto de la mano fiel y segura de monarca insurance group and multi service corps con la música monarca esa asegúrate llamada monarca insurance yo estoy esperando por el jingle mío de el yo y del yogurcito yo necesito música para el yogurcito de producción una música riquita así un jingle bien rico que ponga esto arriba y fíjate que no es que el invitado de hoy lo traje por eso porque el invitado de hoy viene de la música y yo no lo traje por eso pero pero estoy pensando seriamente en meter un piano una timba una cosa que pongas segura a usar es que lo necesito ya pero lo que tú necesitas es eso también es estar con monarca insurance group and multi service corps para que tengas tu seguro de salud para tu permiso de trabajo para que vayas a reclamar esas personas que tienes en cuba tienes a monarca el león de los seguros el leoncito de la corona que no se te olvide anótalo ve suscribiéndote ve comentando ve compartiendo síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides que tú seguro está ahí con monarca insurance group ahora sí no voy a dilatar mucho esto llevo tres horas delante de la tabla aguantando cualquier cantidad de anuncios buscando una aplicación de un piano porque ya se me metió en la cabeza tocar piano desde que yo dije quiero quiero conversar con el invitado que les traigo hoy quiero tener a este chico aquí quiero aprender piano el invitado de hoy quizás ustedes la cara no les va a sonar porque anda por las redes sociales oculto detrás de la cara de un personaje muy famoso pero pero es un chico que tiene muchísimo que ver conmigo y tenemos muchas cosas en común porque somos artistas y porque hemos sufrido en carne propia la las cosas que trae con consigo la garra maligna de la dictadura cubana yo lo quiero traer aquí hoy porque quiero hablar de libertad de expresión y de creatividad artística y para eso quiero que reciban con un fortísimo aplauso álvaro hernández alvarito ojo ojo que esto es primicia porque está acabado de llegar a los eeuu y donde primero se sienta es donde primero te sientas álvaro en entrevistas donde primero se sienta es aquí en el yogurcito así que gracias álvaro por confiar en mí por darme la oportunidad a monarca tv y al yogurcito de estar aquí compartiendo mi yogur muchas gracias a ti por invitarme la verdad álvaro primero cómo cómo ha sido la entrada de eeuu qué te parece el país bueno primero la verdad ha sido bastante impactante llegar llevo una semana bueno llevo 10 días en eeuu y una semana en miami y ha sido impactante realmente o sea chocar con la realidad de un país como eeuu con tantas cosas diferentes a principalmente a cuba o sea tantas cosas diferentes a la vez tantas cosas parecidas porque estamos en miami que es una ciudad de cubanos un pedacito más de cubano un apéndice de cubano exacto entonces por un lado si se siente un poco bien estar rodeado de tu gente pero por otro lado sabes empezar de cero una vez más entonces también es complicado pero pero bueno creo que ha sido una experiencia bastante bastante buena a mí siempre me decían cuando llegué a los eeuu es nacer de nuevo y si verdad que se siente nacer de nuevo verdad sí la verdad yo pararme delante de una máquina en mcdonald y no saber ni qué hacer yo tocaba las cosas que tú verás que no voy a tener cómo pagar todo esto y después el ticket no salía y la muchacha ya cuando se cansó de verme pasar pena allí me dijo mira el ticket lo tengo yo está aquí pasando pena pero sí aquí naces de nuevo pero estás naciendo en una tierra de libertad se acabaron los miedos se acabó ese ese ancla que te tenía en cuba que no te dejaba ser libre y expresarte como eres realmente y esta es tu oportunidad yo creo que nacer de nuevo te da muchísimas oportunidades así que aprovechala lo estoy diciendo yo que estoy recién llegado también aprovechala de dónde viene álvaro bueno vengo de holguín bueno soy de ahí nací ahí estudié ahí y antes de salir de cuba llevaba dos años viviendo en la habana estudiando en el isa en la universidad de las artes estaba estudiando mi carrera piano y pues nada de ahí vengo de holguín de la habana de méxico que estuviste cuánto en méxico cinco meses cinco meses en méxico yo estuve tres y me parece mucho si tengo que estar cinco no sé qué haría sí bueno realmente se me hicieron bastante corto los cinco meses en méxico como corto dios mío sí todo el mundo se queda así cuando se lo digo pero creo que fue bastante bueno digamos como el proceso de estar en méxico el choque es menos pasas por méxico te adaptas un poco más a lo que ya es estar fuera de cuba exacto y cuando llegas aquí el choque como que es un poco menos exacto o sea ya estás un poco costumbre ya sabes pedir un mcdonald's todavía no sabía bueno tú sabías yo no sabía yo no sabía pedir un mcdonald's yo sí sabía y entonces sí creo que fue una experiencia bastante buena esos meses en méxico además los mexicanos son personas maravillosas méxico es un país maravilloso y entonces sí fue como muy muy bueno estar ahí y ya luego bueno acá también la espera a veces como que dejas de esperar y no te lo esperas cuando te llegas a la cita y es como que ah verdad pero eso me suena ah verdad no me quiero ir verdad es como que y si me quedo ay no pero es que todo el mundo encuentra su corazón el corazón es donde te sientas feliz exacto además yo ya llevaba dos años viviendo solo en La Habana era como que esta sería mi tercera vez empezando de cero porque bueno fue cuando llegué a La Habana cuando salí de Cuba y ahora entonces es como una vez más empezando de cero pero creo que está bien hay algo muy curioso porque este álvaro que están viendo acá quizás no lo han visto en redes sociales porque se esconde detrás de un o sea se esconde no tienes tú tú te presentas en redes sociales como El Pianista Snow en Twitter sobre todo porque donde más te he visto es en Twitter y y tenemos por ahí por favor tírame quiero verlo en Twitter El Pianista Snow por cierto abajo la dictadura me encanta el hashtag por cierto abajo la dictadura El Pianista Snow que viene de de Juego de Tronos por supuesto yo súper fan sí pero ahora te vas diciendo algo y te corrijo o sea todo el mundo piensa que yo soy El Pianista Snow porque me gusta el personaje de Jon Snow y realmente no tiene nada que ver con eso es una cuestión de yo decía quiero ponerme un nombre que tenga que ver con Juego de Tronos porque bueno me gusta mucho y decía bueno voy a hacer un apellido de bastardo y entonces el que tenía más flow era el Snow Snow que es bastante más conocido por demás exacto y entonces todo el mundo ay por Jon Snow y yo no nada que ver tu personaje entonces preferido de Juego de Tronos ¿cuál es? Daenerys Targaryen por supuesto ah pero si vamos donde mismo ah que nos parecemos más todavía ay ya yo justificando a la loca cuando me quemó todo yo justificándole me pajao y todo yo encantadísimo bueno pues el Pianista Snow llega a un punto en que en La Habana para para o sea a la par de tu de tu escuela de piano o sea de de Liza estudiar en Liza tenías que sobrevivir por supuesto claro sí exacto o sea yo llegué a La Habana sin nada o sea yo en Colguín si trabajaba como pianista tenía mi trabajo me iba bueno uno no puede decir que uno le va bien en Cuba exacto pero bueno cuando llegas aquí te das cuenta también de que no exacto sobrevivía y bueno siempre tenía el apoyo de mis padres de mi familia estaba con mi familia me voy para La Habana y entonces digo bueno tengo que trabajar porque realmente yo no quiero pasarme cinco años de mi vida mantenido por mis padres y digo bueno voy a buscar trabajo intenté muchísimo buscar trabajo en mi sector o sea en el piano en la música pero bueno al final estábamos en Cuba donde hay mucha burocracia mucho no ven mañana no pero ven mañana pero tienes que tener un papel que tienes que buscar en el Vedado no sé dónde y entonces era como que dije mira me rindo por ahora y entonces surgió la oportunidad de empezar a trabajar en redes sociales o sea como community manager yo no tenía ni la menor idea de lo que era eso pero bueno me dijeron es llevar una cuenta de Instagram y yo ok y bueno por ejemplo esto lo haces tú solo o te unes a alguien primero para hacerlo alguna empresa alguna no primero siempre empecé como freelance y entonces ya luego sí solamente trabajé con una agencia una vez que bueno eso ya lo tocaremos si lo vamos a ir tocando porque de ahí vienen cosas sí exacto de hecho ese tweet que salió ahí tuvo sus consecuencias y entonces nada empecé ahí empecé a o sea era un trabajo que era home office estaba en mi casa podía estudiar podía mantener digamos en mi ritmo de vida y entonces ya me fui preparando fui a estudiar también cursos online ¿terminaste lista? no no lo llegaste a terminar fui con en segundo año o sea salir de Cuba estando en segundo año ya y entonces llegas a esta agencia que me que vamos a hablar vamos a entrar en plata y vamos a hablar de este tema ya porque es un tema que me gustaría tocar aquí porque además se manejó se hizo viral esto que sucedió pero yo quiero que lo conozcan un poco más porque para eso estamos aquí ya tienes una plataforma más libre todavía claro y quiero que lo hablemos un poco bueno nada como te iba diciendo yo he trabajado freelance pero bueno siempre es complicado conseguir clientes como mantenerte trabajando así que te está llegando trabajo todo el tiempo entonces yo había dejado o sea había terminado con unos clientes que tenía y quería entonces buscar oportunidades laborales nuevas entonces mi novio trabajaba en ese momento en una agencia que era la mejor agencia de La Habana una agencia que se veía con potencial o sea ya se prometían que iban a cambiar la comunicación en Cuba en un país donde no existe comunicación o sea en un país donde la ley de comunicación prohíbe la prensa independiente y los medios independientes pero bueno ellas prometían eso y entonces surgió una vacante y me presentó una entrevista no pasé esa entrevista pero como a los dos meses presentaron una pasantía me presenté esa pasantía y fui uno de los escogidos en la pasantía y bueno y ahí empecé a trabajar como social media manager con esta agencia que esta agencia yo puedo decir nombres ¿verdad? aquí podemos hablar de nombres vamos a hablar de nombres que estamos en un país de libertad esta agencia es Mawoman exacto ponme fotos de Mawoman por favor que quiero fotos de Mawoman quiero que te tengamos ahí esta agencia Mawoman que prometía cambiar la comunicación en Cuba y ahí está que a raíz de esto empiezan a pasar cosas con el pianista es no con Álvaro bueno vamos a hablar de esto quiero que entremos en la polémica de qué sucede con Mawoman primero tú entras a Mawoman y desde el principio ves que hay algo o es que las cosas van pasando pauláticamente uno sabe cosas y por ejemplo ellos tenían clientes sus clientes más fuertes eran Parranda la cerveza que todos ha habido una empresa mixta ahí hay cosas su otro cliente con potencial era Mandado o sea Mandado que es una empresa privada a la cual se le han hecho muchas veces investigaciones tiene acusaciones de que está directamente relacionado con el régimen cubano o sea eso yo lo sabía eso no iba tampoco era como que bueno ya no voy a trabajar aquí me hace falta dinero yo no trabajaba con esos clientes yo trabajaba y tú tienes tu posición y tú tienes tu criterio y tú sabes lo que tú vas siempre fue como un espacio donde supuestamente podías hablar de cómo te sentías y siempre fue un espacio donde se rechazaba lo estatal donde se rechazaba las cosas que se hacían en Cuba y entonces era como que era un espacio supuestamente seguro o sea había hostilidad laboral había sus cosas pero en cuestión de tu poder o no hablar de la situación del país nunca se vio problema hasta que un día nos hicieron firmar un contrato de uso de redes sociales donde entre otras cosas que nos impedían a los empleados de la agencia decía que no podíamos hablar sobre el gobierno de Cuba o sea en contra o algo así los hicieron firmar a todos ese contrato de que no podían en sus redes sociales en nuestras redes sociales emitir su criterio o sea su criterio personal lo que ustedes sienten con la situación que estaba pasando en Cuba exacto y bueno yo realmente dije ok yo hago lo que me dé la gana y nada o sea yo siempre en mis redes sociales siempre han sido como mi espacio seguro para hablar de cómo me siento para comentar cómo me siento para denunciar las cosas que veo y siempre he hablado de lo que pasa en Cuba después del 11 de julio yo o sea no pude salir a la calle porque estaba en el servicio militar y entonces pero yo veía las cosas que estaban sucediendo ¿sabes? y entonces ya a partir de ahí de hecho soy el pianista Snow por eso porque yo tuve que quitar mi cara de Twitter para poder hablar tuve que convertirme en el pianista Snow para poder hablar digamos desde la seguridad de que nadie sabe quién soy yo y bueno ya te digo siempre fue así yo estaba trabajando en la agencia de hecho estuve cinco meses o seis meses en la agencia pero el 11 de julio del año pasado ya yo estaba trabajando ahí y yo hice un tweet hablando de lo que había pasado de que el 11 de julio al final fue un estallido a nivel nacional de ese tweet no te habló nada la agencia nadie me dijo nada y el documento te lo habían hecho firmar antes o después vino después creo que fue en esas vacaciones de julio y agosto no te sé decir fecha realmente pero bueno nada el tweet que te mostré que te mostraron hace un rato donde dice por cierto bajo la dictadura este por cierto bajo la dictadura algo tan simple como eso exacto además tenía dos likes y fue el 12 de septiembre el 12 de septiembre el 14 de septiembre yo estaba en mi casa casi siempre trabajaba desde casa porque yo era creador de contenido de clientes de la agencia y también era social media de la cuenta de la agencia yo estaba ese día lo único que tenía que hacer era editar los videos que había hecho y pues subirlos a Drive y bueno me escribe la jefa de recursos humanos y me dice tú vas a venir a la oficina y yo le digo no tenía pensado hacerlo pero bueno ya que lo dices voy subo las cosas y pues me voy y me dijo ya ok es que es que queremos reunirnos contigo para mí ya no era una sorpresa porque hayas reuniones para cualquier cosa y siempre que me decían quiero reunirme contigo yo me ponía así claro ya no me van a votar y era para decirme ay es que cambiamos la contraseña de la cuenta o ay no sé esas eran boberías y entonces yo como bueno seguramente ese día ibas como que ah van seguramente es que quieren no sé que les tire una foto para subirla a Facebook no lo sé ya yo voy a la oficina normal todo bien un día normal me pongo a editar un video de hecho estaba editando un video que era para la misma cuenta de la agencia entonces llega la la segunda al mando o sea no la CEO sino la la segunda la copa esta agencia es toda de mujeres todas las chicas todas son chicas las llaman más women y yo pensaba que todas eran chicas hay chicas hay chicos y chicas pero en su mayoría son mujeres pensaba que el concepto principal era este que siempre lo mantenían como mujeres ya después de empezar no realmente así había hombres lo que bueno si casi la gran mayoría son mujeres porque como son comunicadoras la comunicación es como una carrera donde que la estudian mayormente mujeres no tanto hombres pero bueno nada que llega esta señora me dice no vamos a hablar y yo ok no sé yo estaba como que ajeno a todo me siento y o sea lo que hizo fue mostrarme una captura de pantalla del tweet y yo dije ah ya ok ya sé ya sé por dónde viene esto te voy a decir algo esa es la típica manera de actuar de la seguridad del estado ojo porque yo a mí me llamaron un montón de veces yo me senté delante de ellos y lo primero que hacían era eso sacaban y me decían mira y me enseñaban captura de pantalla incluso una vez tuve sabía cuando me llamaron el día anterior fui y borré los tweets a los descarados fui y borré los tweets y cuando llegaron me dijeron mira yo le dije dónde están y le busqué mi tweet y le dije no eso no está en mi tweet en mi twitter no está porque le hacen captura de pantalla y te lo enseñan iba por ahí bueno me dijeron no qué es esto y yo dije eso es lo que yo pienso y tú estás clara que eso es lo que yo pienso y bueno ya empezaron a hablarme de todo el problema que tenía él que si hasta podían impresas ellas por mi tweet todo un drama alrededor y yo mira si lo que quieren es votarme ya no me estés dando tanta muela también yo o sea en la agencia hacía muchas cosas que eran digamos de cierta importancia para la agencia no era o sea no era ¿te harás subir foticos en una cuenta? exacto estabas creando contenido estaba haciendo varias cosas y entonces por eso yo era como que nos cuesta mucho hacerlo pero tenemos que hacerlo es como estaban obligadas a hacerlo y de hecho el tweet según lo que me dijeron fue que alguien lo vio y se los mandó yo nunca supe quién fue esa persona no no eso fue la seguridad estaba ligadita a ellas que además a una woman no le interesa la calidad de su trabajo no le interesa lo importante que sean sus trabajadores eso no les interesa si tienes un pensar diferente te vas exacto y eso está demostradísimo me lo estás demostrando con todo lo que me estás contando entonces nada yo ok fue muy impactante o sea yo llevaba ya dos años en la universidad antes de eso trabajaba en el sector estatal porque trabajaba en una escuela de música y nunca me había pasado eso ¿y este tweet te trajo algún problema en la universidad? no yo en la universidad porque siempre tenía bloqueado a la cuenta de Liz y todo el mundo me has quedado bloqueado a más woman entonces lo único que yo le dije al final yo nunca pensé yo sabía que esto me iba a pasar en algún momento porque mentira que tú hablas y no te va a pasar nada en Cuba eso es mentira pero me sorprende que me esté pasando en una empresa privada porque son una empresa privada del sector privado que dice el régimen que hay en Cuba y yo digo me sorprende mucho que me esté sucediendo aquí pero bueno X y nada o sea fue durísimo literalmente me quedé sin trabajo me quedé sin sin dinero y yo dije tengo muchas ganas de denunciar esto de hablar de esto pero estoy en Cuba ya en ese momento estábamos planificando irnos tú te guardaste todo eso yo me guardé todo eso hasta que llegué en diciembre a México en México lo estuve pensando porque bueno amistades que estaban aquí me dijo mira estás en México espera y yo dije yo no voy a esperar porque yo no sé cuándo yo voy a salir de aquí ¿sabes? y el momento es y yo siento que tengo además siento que es algo que fue tan fuerte para mí uno habla de la dictadura y uno habla del régimen pero desde una perspectiva en la que tú no estás o sea en la que tú estás viendo claro cuando te tocan cuando te sucede a ti es una rabia y es una ¿sabes? es una sensación de ¿por qué suceden estas cosas? en pleno siglo XXI ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué vivo en un país así? y yo realmente estaba muy mal yo me sentía muy mal con todo con tener esa carga arriba de mí y nada yo hice un tweet hice un hilo en Twitter hablando ¿queremos el hilo por ahí producción? creo que sí lo mandé sí yo creo que por ahí el hilo está por ahí donde hablan un poco este hilo exacto bueno tanta insistencia y ahí empiezas a comentarlo todo que ya esto sí es diciembre el primero de diciembre en tierra de libertad todavía porque en México tierra de libertad todavía y ahí cuentas lo cuentas todo llevaba dos semanas en México yo hice ese tweet y ya muchos amigos no sabían eso y era como que wow no sé qué muchas personas que saben de Macwoman porque al final es una agencia que hasta cierto momento hacían un trabajo muy bueno por eso decidí trabajar ahí tampoco ahora vamos a negarlo o sea muy novedoso para ser Cuba un país donde no existe la comunicación y el marketing eso no lo tuvimos que inventar nosotros para poder digamos darle visibilidad a las cosas que se hacen en Cuba a los negocios que existen en Cuba entonces qué rico está yo qué bueno qué bien y entonces entonces ya sabes como que mucha gente me escribió y digo esto qué te pasó no sé qué hubo personas que me influencers algunos influencers en Twitter que me escriban como que a mí a mí me sucedió esto con ella pero bueno eran cosas de logística que sucedieron nada que tuviera que ver con voy a tomarte una pausa un momento que te voy a decir algo que me sucedió con ella porque no la sabía no sé si y esto esto nunca lo había contado te lo voy a contar no sé si en algún momento en el tiempo que tú estuviste trabajando pasó por tu mano la cuenta de un de un bar en Pinar del Río en Viñales que se llamaba La Plaza ellas llevaban la cuenta estas chicas llevaban la cuenta de la plaza cierran contratos con la plaza se van de la plaza va a entrar otra persona que es allegada a mí que yo la conozco a la cuenta de la plaza a llevar la cuenta de la plaza porque ya no había un negocio pero igual tenían que seguir subiendo contenido y compartiendo historias y todo esto y para conseguir para conseguir las contraseñas de la plaza para que My Woman le facilitara las contraseñas de la plaza que fue un desastre quería el dueño de la plaza quería demandarlas ellas no querían dárselas el tipo pensaba que iba a perder toda la cuenta era un drama grandísimo y yo me quedé así y dije bueno pero que está pasando porque razón la cuenta y entonces no sé hay algo ahí que todavía no lo tenía claro y yo decía bueno si se dedican a esto lo más profesional es que yo termine contigo y te doy tus cosas pero bueno ya me cuentas todas tus historias y me vas y voy atando cabos y digo bueno tampoco estamos tan claros tampoco está tan limpio como creemos hay sus fallos y sus cosas entonces ya le digo yo esperé y a los tres días veo que sale un artículo en Cubanos por el Mundo diseñador cubano fue a despedido ya ya lo vieron o sea al otro día salió uno en Cuba iba a decir en Cuba Debate perdón no Cuba Debate no iba a sacar nada Cuba Debate iba a escribir un artículo para cómo se llama el programa hasta con Phil o algo así hablando de más boja salió después o sea ya eran varias o sea estos medios que es como cogen la noticia y la publican y yo o sea sí me molesté porque estaban diciendo cosas que realmente eran un poco incongruentes y que entonces un poco que no tenían nada que ver con mi narrativa entonces puede que se tergiversara eso porque al final en Cuba el régimen todo lo que puedan tergiversar claro todo lo que puedan adoptar ellos lo van a adoptar y yo a otro tuit que digo miren si me van si quieren contar la historia yo estoy abierto a que me hagan preguntas a que me entrevisten yo no tengo ningún problema prefiero hacerlo realmente no quería pero prefiero hacerlo a que estén diciendo lo que ustedes quieran y bueno entonces ahí me escribió Martín Noticias también tuvo una entrevista con ADN en fin que fue escalando fue escalando y yo decía Dios mío ¿qué es esto? o sea me quería quitar esto de encima y está escalando pero a la vez me decía o sea es necesario que se denuncie porque además hasta ese momento nunca se había registrado un caso que despidieran a alguien de una Mipime de una empresa que es privada por su posición política eso es lo más interesante de todo esto no es ni siquiera el golpe con la falta de o sea con la libertad de expresión esto sabemos que existe en Cuba esto lo tenemos claritico claritico lo bueno de esto es que tú estás trabajando por una Mipime una agencia que supuestamente no está ligada al Estado y de pronto esta Mipime es la que te da ese golpe de ese golpe de no no puedes hacerlo aquí tampoco entonces ojo señores que sí está pasando y como está él hay muchas personas más ojo que esto sí está sucediendo ¿cómo se toma esto? tú saliste de Cuba con tu pareja que además tu pareja la conozco también la conozco de redes sociales y sé que que ha tenido también experiencias así Beto ¿tú te atreves a entrar con nosotros? ven para acá por favor ven pasa para acá ven ven buscándome un yogur ahí por favor vamos a ponernos como y el yogur no puede faltar ¿no? sí, sí vamos primero ahora quiero pasar a ti quiero que hablemos un poquito rápido de este tema pero primero hay algo que me acabo de acordar ¿cuál es el vínculo entre? y tengo que hacerte la pregunta y si quieres me respondes y si no te lo guardas pero sí me gustaría que me comentaras ¿cuál es el vínculo entre Madwoman y la embajada de los Estados Unidos? porque hay yo he visto que hay cosas por ahí ¿cuál es el vínculo entre ellos? eso fue también creo que lo que desató que se volvió algo escandaloso este caso está en el Congreso de los Estados Unidos María Elvira Salazar que es una congresista de Florida mandó una carta a la Casa Blanca denunciando esto y pidiendo exigiendo a la embajada de los Estados Unidos que diera toda la información de toda la comunicación que tuvieron la agencia y la embajada porque sí en efecto siempre de hecho ellas abiertamente tenían publicaciones en sus redes sociales de trabajos que habían hecho en colaboración con la embajada de Estados Unidos en Cuba y bueno ya cuando trabajábamos ahí hicieron varios proyectos para la embajada de los Estados Unidos en Cuba entonces la embajada de los Estados Unidos en Cuba en enero de este año un funcionario dijo que la embajada no tenía ningún digamos que ningún lazo con empresas que estuvieran relacionadas con el sector estatal o con el gobierno cubano que ellos apoyaban a pequeños emprendedores eso es una mentira claro y entonces esto fue como te quité la máscara y si estás haciendo estás estás alivianando demasiado las relaciones con el régimen cubano ¿sabes? y entonces esto fue lo más escándaloso además por ejemplo la CEO de The Woman might be delgado ella tiene una visa para Estados Unidos ella ha ido a programas de emprendedores a Estados Unidos pero en octubre en noviembre fue de vacaciones a Estados Unidos vino de vacaciones vino se me había olvidado vino de vacaciones Washington no fue aquí bueno vino a los Estados Unidos bueno pero más cerquita de arriba sí o sea entonces tú no vino ni siquiera por trabajo fue de vacaciones en New York en Miami en Seattle es como o sea mira al nivel al nivel en el que la embajada incluso el gobierno de los Estados Unidos está alivianando las relaciones con represores del régimen porque mientras hay gente testaferro represores del régimen que están aquí haciendo una vida y que están haciendo dinero en este país hay personas que tienen que escapar del país como yo como tú como él y que tienen que poner en riesgo su vida para cruzar todo Centroamérica pasarse tiempo en México esperando a ver si te llega una cita para que tú puedas estar haciendo y hay otros que están en Cuba viviendo la vida poniéndole el dedo a las personas maltratándolos callándole la boca cuando tienen un pensar y después vienen de vacaciones aquí eso está pasando yo espero me dijiste que María Pira Salazar tiene eso por allá moviéndolo verdad si hay algo por ahí bueno yo espero que esto llegue donde tenga que llegar y se tomen sus medidas porque vamos a seguir viviendo así vamos a seguir dejando que la mano de la dictadura entre a este país y hay personas que estamos escapando allá pensando que esto es una solución un país de libertad y donde podemos descansar tranquilos y nos pasan cosas como esta como que me enviaron la bandera cosas como que esta chica está viniendo aquí a disfrutar de los Estados Unidos cuando mami después llegas allá y le pones el dedo al cubano que está haciendo las cosas bien y no lo dejas hablar y no lo dejas pensar cuando te haya que pensar escondiéndote detrás de la cara de la mi pyme que interesante todo esto Beto tú también has tenido tus cosas primero bienvenido a yogurcito bueno ¿dónde está el yogurcito? ¿dónde está el yogurcito? Beto dame el yogurcito no no me compartas ¿qué pasó? aquí hay para todos aquí hay yogur para todos producción dame el yogur de Beto ahí tienes el yogur tómate tu yogurcito disfrútalo y bueno bienvenido primero a los Estados Unidos y a Monarca TV la fábrica de sueños muchas gracias aquí construyendo los sueños Beto yo recuerdo que hubo un momento en que en tus redes sociales vi un problema que tuviste dentro de la universidad donde a partir de tus publicaciones también tuviste tus regaños y tus cosas y empezaron a caer las vistas sobre ti y sobre tu manera de pensar no fue un problema fueron varios creo que incluso con el corte de pelo el recuerdo también eso fue lo primero lo primero que pasó que es una cosa ridícula porque o sea porque simplemente yo no tenía el pelo así como ahora lo tenía de hecho súper corto que yo me ponía un cintillito una diadema y no se me veía nada pero bueno como son en Cuba de ay los médicos no se pueden ver así eso no es de hombre no sé qué entonces una discriminación horrible que yo no entendía fue el periodo este de la pandemia donde no teníamos que ir directamente a la clínica yo estudié estomatología soy dentista donde además pelarse era con problemas porque no había ni barberos ojo exacto y entonces estábamos fuera yo me di la oportunidad me creció el pelo no sé qué cuando entré ahí el problema ok fui a ver al decano pero yo usaba mucho twitter y entonces cuando estaba esperando que el decano saliera pues yo preguntarle a ver compañero qué pasa porque está gracias y por qué si las mujeres se dejan el pelo largo porque yo no puedo y entonces en eso hice una publicación pero antes de que el hombre saliera ya esa publicación estaba no sé dónde haciendo artículos y todas esas cosas y y eso llevó el problema principal ya no era el pelo era que yo había puesto en redes sociales y que se había violado el procedimiento ellos se agarran de cualquier cosa ya les estabas dando para que se agarraran exacto ya no te tenían agarrado del pelo ya te tenían agarrado del cuello es que mira el nivel de de sabes de aprisionamiento y de control que hay en Cuba que hay un procedimiento para publicar en tus redes sociales exacto y entonces a partir de eso bueno primero que hicieron una reunión donde ahí estaba el decano y la no sé qué y hasta gente de la seguridad estaba había ahí una mesa todos así como yo era el acusado y que por qué yo había hecho eso y dijo cosas muy agresivas en plan de no porque tú estás en no me acuerdo si era tercero o cuarto en tercer año pero a lo mejor no te gradúas en plan amenazando claro evidentemente no amenaza y también me dijo sí bueno te vamos a dejar tener el pelo largo pero si un paciente no se quiere atender contigo tienes dos o sea desaprobado porque el paciente me discrimina yo le dije bueno doctor pero si el paciente me discrimina la institución no tiene por qué apoyar esa discriminación imagínese que eso pase con un estudiante negro el paciente no quiere atenderse y el estudiante quedó discriminado por el paciente y por la universidad no entonces el hombre diciendo cosas sin sentido total y luego de eso entonces todas las reuniones que había en la escuela era no porque ustedes saben lo que pasó que no sé qué tengan cuidado en sus redes porque ustedes tienen que tienen que o sea metiéndole miedo a la gente con eso ya eras un experimento ya tú fuiste a un experimento pero más allá de eso en Holguín había un lugar que se llamaba el Salón Imandra donde hacían shows de transformismo y demás o sea era un lugar normal tú sabes ok y íbamos ahí y el decano un día dijo no porque hay estudiantes que van a lugares que se prestan para no sé qué o sea una discriminación horrible por irritación sexual por tu forma de verte por todo es que no sé de qué me asombro si es que yo sé que va por ahí exacto va por ahí y bueno eso fue lo primero después pasó que Marrero habló sobre los médicos y dijo que todo lo que estaba pasando era culpa de los médicos que no atendían bien a las personas no sé si recuerdas eso sí claro y unos cuantos médicos de Holguín hicieron videos en apoyo bueno diciendo la situación está mal y demás y yo los apoyé y bueno por ahí me votaron entonces estaba en ese tiempo en una tarea que había en la universidad de como dirigir a las personas a los hospitales estábamos ayudando en la situación del COVID y a mí me sacaron de ahí porque yo publiqué eso en redes sociales y así o sea mi universidad fue caliente gotica gotica y es que ahora que estabas hablando de eso recordé la primera el primer shock que tuve así con la dictadura fue cuando estaba en tercer año del conservatorio de música es decir tenía 18 17 años era un niño de hecho en ese momento yo no tenía ni la mitad del conocimiento que tengo era sobre lo que sucede en Cuba o sea yo estaba totalmente ajeno me trabé estaba totalmente ajeno a lo que sucedía en el país yo estaba muy concentrado en mi carrera y me acuerdo o sea yo era bastante buen estudiante en el conservatorio y un día nos sacan a mí y a otra compañera mía que también era muy buena y nos dicen no es que ustedes como son los estudiantes integrales del aula pues quisiéramos que formen parte de la juventud ella enseguida dijo yo me voy del país y entonces yo dije mira yo no tengo interés en estar en la fila de la juventud yo no tengo interés en nada que tenga que ver con política sabes yo no estoy interesado en eso no quiero perder mi tiempo en eso bueno ya empezaste a ser espina en fin el profesor como que yo después voy a tener una charla como en plan yo después te voy a meter de la metrotancra comunista y el adoctrinamiento pero entonces me sorprendí mucho que otra profesora que estaba presente dijo pero como tú vas a decir eso eso es consejo de dirección eso lleva a expulsión del centro y yo que usted dice señora cállese cállese la boca no estoy diciendo fíjate no estoy diciendo nada porque no estoy diciendo ni siquiera que estoy en contra de esto estoy diciendo que no quiero formar parte de la fila de la juventud y bueno esa fue ya te digo la primera vez que yo choqué con que en Cuba pasan cosas pasan cosas malas en Cuba no se defienden ni se protegen ni se cumplen siquiera los derechos humanos es que la historia de Alberto y la historia de Álvaro es la historia de miles de jóvenes cubanos te voy a hablar de jóvenes para no decirte de ahí en adelante todos los demás que están viviendo ahora mismo en Cuba ya están en tierra de libertad lo mejor que puede pasar es que tengas la oportunidad de contar su historia y de desahogarse de todo eso porque eso te sana esos son curitas para el corazón yo te voy a dar una curita para el corazón porque no te puedes ir sin dar mira te voy a regalar de mis flores que además son unas flores preciosas cortesía Ellis Flower que es que me las envía muchísimas gracias Ellis y si están pensando en algún momento a comprar flores son flores naturales fíjate yo decía yo al principio decía ay no no son naturales son de plastiquitos no son flores naturales y les voy a regalar unas flores blancas me voy a dar aquí voy a regalarte una a ti y te voy a regalar una a ti también déjame buscar otras flores blancas porque quiero que que las lleven como como ese recuerdo de libertad que ya tienen en este país gracias Ellis Flower por estas flores ya tus flores las tienen estos chicos libres también muchísimas gracias y antes de irme porque ya vamos cerrando el yogurcito te quiero hacer otro regalo Álvaro te voy a hacer otro regalo producción pásame el regalo porque quiero darte este regalo de bienvenida bienvenido a los Estados Unidos te merecen muchísimas cosas más por ser por tener la valentía de dejar tus raíces atrás que esto es muy duro por lanzarte a este nuevo renacer que es dejar a toda tu familia a toda tu gente a tus raíces tu manera de pensar y tus ganas de crecer en el país que te vio nacer te merecen muchísimo ambos te merecen muchísimo y es un acto de valentía increíble que además siempre lo digo es un acto del amor propio porque es cuando te das cuenta de que tienes que amarte muchísimo para dejar todo esto atrás y que importas mucho yo te quiero regalar esto sencillito te lo llevo de parte de Monarca te ves del yogurcito es un rompecabezas en 3D de Juego de Tronos pero aquí le sabes mucho a los regalos le sabes mucho porque es que ya lo mataste como una estudia ahora se regala también nos vamos por el mundo siendo así tan locos yo estoy medio quemado pero el yogurcito me hace centrarme entonces se llevan esas flores magníficas de Ellie Flower que yo las quiero compartir con ustedes esto no lo he dado con todo el mundo sino con ustedes porque su historia empatiza mucho con todo esto porque lo pasé también pero ya están en tierra de libertad disfrútenla vívanla echen para adelante señores tienen aquí a un chico músico pero además tienen un chico que es que le sabe al social media entonces y Beto vamos bueno yo soy dentista dentista de profesión pero yo luego trabajé también como diseñador como diseñador pues tienen a dos chicos diseñadores y además uno de ellos es músico y otro es artista también pero bueno también limpiamos zapatos arreglamos colchones lo que sea bien pues los tienen aquí con unas ganas de crecer increíbles con unas ganas de comerse a este país increíbles con unas ganas de echar para adelante increíbles los estás viendo aquí en el yogurcito esas puertas que tú les puedes abrir como las puertas que se les abrieron de Monarca TV yo te estoy diciendo que se las abras ya aquí los tienes libre y con ganas de comerse gracias por acompañarme en el yogurcito gracias por contarme sus historias y yo sé que vamos a tener otra oportunidad donde vamos a y donde vamos a tener el piano vamos sí sí prométeme mira yo tengo ganas yo lo dije al principio tengo ganas de tener una musiquita para el yogurcito y yo traigo unas maracas y ya y hacemos una timba aquí él ha estado al garage y yo la clave y hacemos una timba aquí pero vamos a tratar de regalarme un algo para el yogurcito un día a pianito me lo envía después y me dicen mira lo que es tan 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 y tocamos un pianito y hacemos algo bonito para el yogurcito muchísimas gracias gracias a ti chiquillos esto es cortesía Monarca TV y esto fue cortesía Monarca Insurance Group and Multiservice Corp llamen a Monarca Insurance oye asegúrate asegúrate con Monarca Insurance Group and Multiservice Corp el león de los seguros el león de la corona mi segundo león quedando con dos piedras con el león de los sueños y con el león de la corona es con ellos con Monarca Insurance Group and Multiservice Corp y aquí suscribiéndote a mi canal disfrutando del yogurcito enterándote de todas las cosas que traigo para ti y nutriéndote porque esto es un podcast nutritivo esto es un podcast que te mejora el estómago porque esto es yogur esto es puro yogur gracias chicos gracias producción gracias Helly Flower por estas magníficas flores y gracias a todas las personas que están haciendo posible que yo explote este efficiency cibernético nosotros nos vemos en el próximo episodio tú crece conmigo vibra alto y vibra bonito nos vemos en el próximo yogurcito ¡Gracias! ¡Gracias!